¡Ey, ey, ok, ven, ti! ¡Vamos, vamos, veros! 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 Al final no se... Pero otra de las noticias es el tema de Farfán. Farfán, según la gente que cubre hoy día, dicen que le han sacado la resonancia y no está, pero él va a jugar, ¿ah? No, no puede ser eso. Farfán va a jugar el partido. Yo creo que Farfán, pase lo que pase, yo lo veo. Le sacan la resonancia, sale mal. Y va a jugar, es imposible. ¿Quién ha dicho que ha salido mal? Ahí, es la información que me ha sido. No, Silvio ha dicho que ha salido normal. No, mal, mal. Ah, ha salido mal. La resonancia salió mal. Ahora, ¿qué es mal? Claro, no, que no le da la oportunidad, pero él va a jugar. Pero bueno, está en todo su derecho, ¿no? Bueno, pero es una responsabilidad del cuerpo técnico. Claro. Del cuerpo médico. Y claro, que se le van a dar. Ante todo eso va a jugar Farfán. Mira que te digo, Farfán. Para mí Farfán está, yo lo veo en el defensor. Farfán va a arriesgar y va a jugar. Yo lo veo en el defensor del Chaco, Farfán. No, no me pasa en la cabeza, salvo que ya yo ahorita... Están arriesgando, ¿no? Están arriesgando, claro. Están arriesgando total. Pero, ¿qué es lo que exactamente tiene? Eso no, no dice la resonancia. No dice, solamente da la información que la resonancia... Es la rodilla, ¿no? Claro, pero que es la rodilla. Es la rodilla derecha. La rodilla tiene mil partes. No, el tema de esa lesión del injerto que le hicieron, entonces, aparentemente no está bien. Yo creo que algo esconde la federación, o algo se la trae a él. No, ¿sabes qué, Silvio? Ayer, ayer, Juan Pablo se soltó una pachotada. ¿Cuál? Dijo, se le ha desprendido el injerto, pero igual va a jugar. No, olvídate, si se te desprende el injerto es imposible. Sí, sería bueno conversar con un doctor, ¿no? Son los especialistas, ¿sabes? De esta lesión, ¿quién ha seguido a Farfán? Para que un poco nos... ¿Qué tanto estas lesiones si puede jugar? Se reserva el pronóstico del jugador. La federación no dice nada porque... ¿Por qué no dice nada la federación? Porque Farfán no tiene equipo y seguro no lo quieren perjudicar, ¿no? Va por ahí. Entonces, algo esconden, pues. Algo esconden. Yo lo veo muy complicado que desde el cuerpo médico de la federación se pronuncien, tomando en cuenta que hoy Farfán está buscando club. Hoy no tiene equipo, ¿no? Sí, pues. Pero, Bonillo, ¿no te dijo a ti que no tenía nada? Pues, hermano, acá... Acá los mentirosos hay en la federación van a jugar con esa información. La van a manejar hasta el último punto, ¿no? ¿Cartagena dijo que estaba bien? Recontra bien, dijo. Esa fue su respuesta. Yo no sé hasta qué punto... ¿Por qué no llamamos a Segura? ¿O no habla Segura? No habla. No hay problema. Es mudo, entonces. Se ha vuelto Segura, mudo. No sé, pero algo... Algo se oculta. Algo se las trae. Algo se oculta atrás de Farfán, ¿no? O que de repente... No, sería bueno sacar todas las lesiones que ha tenido Farfán, cuál es la que... Y preguntarle a un doctor qué es lo que realmente puede o no... Qué es lo que tiene. Claro. O sea, si no hablas con el doctor que tiene la resonancia de nada, sirve. Porque puede llamar a otro doctor, sí, tuvo esta lesión y también tuvo esta y también tuvo esta y también tuvo esta. Pero es que se filtran. A veces los doctores del otro equipo saben. Se filtra la información. Sí, pero no van a echar y no van a decir no, se desprendió el injerto. Bueno, yo voy a llamar a mi doctor a ver si él sabe algo. El doctor que te hizo los exámenes de triglicéridos. No, no, no. Otro doctor. Otro doctor. Mientras que ustedes saben me voy a llamar a ver qué sabe de Farfán. No, y el otro todavía lo apoya todavía. Viene desde el switcher. ¿Qué pasó? Bien paterina. ¿Qué dice? Que te apoya a ti. Claro. Que te apoya. Que tampoco le gusta. Tampoco le gusta. Tampoco le gusta mucho. Bien paterina. Yoshi, ¿tienes chat interno? Bien paterina. ¿Qué pasaba? ¿Usaba mascarilla cerebral en esa época para hacer la canción? ¿Ese de quién es? No sé, pero me encantan esos. A ver, a ver. Ahí está, Yoshi. Está poniendo todo. A ver cuál le gusta. Al final le pone... Estas pelotas. Esa pónsela a losal. A losal. ¡Honestí! Es para losalos. Para losalos. Medi losalos. Medi losalos. Qué rica voz aguardientosa. Se la voy a dedicar. Aguardientosa esa voz. Se la voy a dedicar. A losalos. Honestí. Honestidad, señor losalos. Ok. Ya. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Con la primera. Yo me quedo con la primera. La primera. Van como cinco canciones. La que han hecho acá. No, esa no. La que han hecho acá. A ver, esa. La primerita. Esta está bonita. Ahora, hay otra más. Vas a ver. Otra más. Vamos, vamos. Seguimos buscando canciones. Lozano, Lozano, Lozano. Lozano. Escucha esa palabra mágica. Acá me ponen que el tío Morocho también tiene una. No, tú sabes la última, ¿no? Y Richard Swin también ha hecho una de Perú. Dice que ha hecho acá. Richard Swin también dice que era una de Perú. Pero Richard Swin también tiene una adentro. Vamos, Perú. Ahí está.